Acá están totalmente destruidos, los clavos. ¿Han logrado identificar esto en horas de la noche, ocurren a tarde? En la noche, al otro día ya no amanece. Al otro día ya no amanece. Como muestra de lo que dice, Beril de Zabaleta llevó este panel que fue destruido el último jueves, supuestamente por sus adversarios políticos. La candidata a la Alcaldía del Provenir por Restauración Nacional manifestó que su material propagandístico, colocado en diversos sectores del distrito, viene siendo retirado y hasta arruinado. ¿La guerra sucia en el Provenir? Sí, lamentablemente yo estoy en este momento en un proceso de colocación de paneles, y grande ha sido mi sorpresa y también mi indignación, porque coloco los paneles en palos en lugares estratégicos, y lamentablemente al día siguiente ya no lo encuentro. Por ahora 50 paneles. En la calle me han destruido 6 paneles. La postulante por la espiga señaló que hace algunas semanas atrás, militantes del partido de Elidio Espinosa borraron sus pintas proselitistas en Alto Trujillo, lo que dejaría entrever, según indica, el inicio de una guerra sucia en el distrito Zapatero. Pintaba mis paredes igual, van y lo borran y lo colocan encima, ¿no? Tuve una dificultad y asenté la queja en la comisaría de Alto Trujillo, porque encontré a la gente del señor Elidio Espinosa borrando mis pintas en Alto Trujillo. Incluso Zabaleta Gómez precisó que ha recibido amenazas por parte de un grupo de criminales. Quien también denunció este tipo de agresiones fue el candidato a la alcaldía del Provenir, Víctor Rebaza. Están robándose los paneles, lo están rompiendo, lo están deteriorando, a pesar de que la gente a nosotros por voluntad propia nos pide para colocar un panel sobre su casa, sobre vivienda, pero sin embargo, gentes opositores vienen y lo destruyen. Eberil de Zabaleta y Víctor Rebaza esperan que esta guerra sucia se detenga por el bien del proceso democrático del 5 de octubre.